Buenos días, espero que todos se encuentren muy bien en este lunes, otro día virtual de clases virtuales en donde vamos a aprender sobre más procesos científicos. Unos anuncios antes de comenzar. Primero, espero que hayan disfrutado su fin de semana de tres días. No vinieron a la escuela el viernes, entonces viernes, sábado y domingo pudieron descansar. Hoy lunes volvemos a comenzar con el trabajo. Segundo, ya estamos en el mes de mayo, el último mes de la escuela. La escuela supone que se acabe el 29 de mayo, entonces ya quedan unos 26 días en el mes de mayo, o perdón, 25 días en el mes de mayo antes de que se acabe la escuela. Y qué raro que vamos a acabar el año escolar sin estar en el salón, ¿verdad? Desafortunadamente es algo que tenemos que hacer para asegurar nuestra salud y para asegurar nuestro bienestar y el de nuestros seres queridos. Muy bien, vamos a comenzar el día de hoy hablando sobre inventores. Las semanas anteriores hemos hablado de Thomas Edison, de John Villaprook's Power y de Elon Musk, inventores muy famosos a través de la historia. Bueno, esta semana les va a tocar a ustedes ser los inventores. Si vamos a tratar de crear inventos durante toda la semana, van a tratar de perfeccionar un invento que puede ayudar a la humanidad. Y ese es el punto de los inventos. Primero, se tiene que identificar un problema. Si tu invento no va a solucionar ningún problema, entonces, ¿cuál es el punto del invento, verdad? Por ejemplo, hay audífonos con cables que se conectan a tu celular o a tu computadora, ¿verdad? O a tu iPad o a tu tablet o lo que tú quieras. Pero empezaron a inventar estos audífonos, audífonos inalámbricos. La razón por la que los inventaron es que a mucha gente le molestaban los cordones que a veces lo jalaban o algo así, se les cae la computadora o se les cae el celular o lo que fuera. O si iban corriendo, lo sentían incómodo porque la cuerdita les estaba golpeando en contra del pecho o cualquier razón, ¿va? Entonces, ahora inventaron audífonos inalámbricos para poder resolver ese problema. Entonces, eso es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Empezando el día de hoy, ustedes van a comenzar a crear una invención. Primero, identificando un problema que tenga la humanidad que ustedes puedan resolver con su invención, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar leyendo un pasaje. Déjenme les enseño el pasaje que vamos a leer el día de hoy. Muy bien. Muy bien. Simplemente quiero que lean esta cajita, empezando desde los ingenieros hasta tus ideas. Van a leer este pasaje y luego... Oh, perdón. Van a poner pausa, leer el pasaje y luego poner play en el video para regresar a mí. ¿Ok? Pongan pausa ya, por favor. Muy bien. Gracias por regresar a mí. Después de leer el pasaje, ya se han dado cuenta de lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a pensar en un problema que nuestra invención podría resolver. ¿Ok? Y de la manera que lo vamos a hacer es construyendo una tabla de pensamiento para organizar nuestros pensamientos. Así más o menos se va a ver tu tabla. ¿Ok? Y esto es lo que tienes que completar el día de hoy. Vas a hacer una tabla. En la primera columna vas a describir una necesidad humana. ¿Ok? Algo que necesitamos los humanos para poder tener una vida mejor. Número dos, el nombre de tu invención. ¿Cómo se va a llamar tu invención? Número tres, ¿cómo funcionaría tu invención? Y número cuatro, ¿qué problema solucionaría? ¿Ok? ¿Qué problema solucionaría? Entonces, si estás un poco confundido, no te apures. Vamos a hacer un ejemplo. Sobre mí. Digamos, a Mr. Amaya le gusta caminar a su perro todos los días. A veces lo tengo que caminar, o la tengo que caminar como dos o tres veces al día. Bueno, entonces vamos caminando y todo. Y mientras camina mi perrita, a ella le gusta ir al baño afuera en las caminadas. Entonces, hace popó. Si hace popó, yo tengo que recoger la popó de mi perrita. Por muchas razones. Primero, si lo dejo ahí y luego alguien llega y la pisa, qué asco para esa pobre persona. Segundo, atrae muchos insectos y eso no le gusta a la gente. Tercero, puede ser malo para el medio ambiente. Cuarto, si es que lo hace en el pasto de una persona, a esa persona no le va a gustar, ¿verdad? Entonces, tengo que recoger la popó de mi perrita, tengo que agarrar una bolsa, la tengo que poner en mi mano, después agarro la popó con la bolsa en la mano y luego después agarro el otro lado de la bolsa y así ya la encierro. Pero tengo que cargar esa bolsita con popó el resto de la caminada. No es lo mejor o lo ideal, pero lo tengo que hacer, ¿verdad? Ahora, mucha gente no lo hace. Mucha gente nomás deja ahí la popó de su perrito o de su perrita, especialmente cuando piensan que nadie los está viendo y los he visto, que voltean a ver a todos lados y luego la dejan ahí. Pero eso no es bueno para nadie, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es un problema, que la gente no quiere recoger la popó de sus perritos, tal vez porque es muy difícil o tal vez porque les cuesta mucho trabajo. Entonces, esta va a ser mi tabla. Ok, una necesidad humana. Poder recoger la popó de un perro más fácil mientras voy caminando. Yo creo que esa es una necesidad. El nombre de mi invención va a ser la aspiradora de popó de perros. ¿Ok? ¿Cómo va a funcionar mi invención? Bueno, va a ser un tubo largo, ¿ok? Y ligero que voy a poder cargar. Voy a ir cargándolo y cuando haga popó mi perrita, voy a usar el tubo largo para hacerle... Y luego después el motor aquí adentro y todo, va a recoger la popó de mi perrita sin tener que agacharme yo, sin tener que poner una bolsita, sin tener que cargar la bolsita por el resto del viaje. ¿Y cómo resolvería el problema? Bueno, sería mucho más fácil recoger la popó de un perrito si tenemos uno de esos. Así lo puedes hacer en segundos en vez de tener que ponerte tu bolsita, recogerlo, voltear la bolsita y luego cargar la bolsita el resto del tiempo. Con esa aspiradora podrías recogerlo en segundos y la gente no batallaría y todos recogerían la popó de esos perritos. Entonces, eso es mi... O perdón, ese es mi proceso de pensamiento sobre mi invención. Ahora, tú vas a crear tu propia invención y necesitas tu propia organización de pensamientos, una necesidad humana, nombre de tu invención, cómo es que funcionaría tu invención y qué problemas solucionaría. Cualquier pregunta me avisan, acuérdense de tomarle fotos a su trabajo, mándenmela por texto y eso es todo el día de hoy. Espero que tengan un muy buen lunes y nos vemos mañana.